¿Cómo está el amigo Heriberto? Contreras, qué enfermo ¿Cómo se encuentra? Un poco aliviado por ahora Sí señor, tiene usted que me dio su hija 97 años Sí señor Caramba, qué bien ¿Qué recuerda usted de la fiesta de San José de Pileta? ¿Cómo la realizaban? Cuando usted estaba pequeñito Usted sabe que cuando estaba uno pequeño Ese era un corrincho para el pelado Ya hoy es que hay festejos para el grande Tú bailas, fandango Pero ajá, uno salía en sus carreras por ahí Jugando con los pelados Muy bueno, para uno era bueno ¿Pero qué veía usted que hacían los viejos? ¿Con qué bailaban? ¿Con pito? ¿Con manda? Con pito, con pito Los viejos con tambor, pito, guachi Era el que se bailaba ¿A dónde realizaban ese baile? Allá donde Ramón Madera, un tío mío Allá en el puerto que se dice ¿Y con qué bailaban? Cuando no solo había luz, ¿qué usaban? Bailaban con esperma Ah, con esperma Hacían una cumbia Como un fandango Un músico en el medio Tocando sus pitos, sus gaitas Y sus tambores Y la gente bailando Como un fandango Por toda la orilla Y así hacía su fiesta ¿Qué clase de ron tomaban? Bueno, tomaban aguardiente Aguardiente Y son esos Que le gustaban ñeque De barato Claro, más barato Sí, señor ¿Hasta qué hora llegaba un baile de esos? A veces amanecían Con los tíos me tocaban mucho Allá Ramón Madera Y el otro ¿El conjunto de dónde era? De aquí De Pileta Todos Todos Era un conjunto aquí, Piletero ¿Y para qué época celebraban la fiesta? Madera Sí ¿Para qué época celebraban la fiesta? Para Mari Óyeme ¿El mes donde celebraban la fiesta en Pileta Todo el tiempo, cuándo era? En agosto En agosto ¿Y por qué si San José Es en marzo ¿Por qué no se lo celebraban a él? Ajá Porque tú sabes que los pueblos Van cambiando los nombres Se van cambiando los nombres De los pueblos Porque les parecía maluco O les parece maluco San José de Pileta Y ahora San José de Pileta Todo el tiempo Y entonces decían Pileta Pileta Y ahora le pusieron San José de Pileta ¿Y ese Pileta de qué sería ese nombre? ¿Por qué? Bueno, ahí se la dejo Porque No sé Porque Así le pusieron los días Todos los días ¿Cuál es el propio santo? El nombre del santo de San Antonio de Pablo San Antonio de Pablo ¿Qué recuerda? ¿Para qué me lo celebraban? Para Me es este Me celebraban el día de San Antonio Como decía hoy En julio Ah, julio Ese campesino Cuando esperaba esa fiesta ¿Cómo se divertía? Hombre Se tocaba en el tambor allá Tan, tan, tan Y la gente Oye, ahí Hay cumbia Hay cumbia Estaba una placita allá Ya estaban los tíos míos listos Ramón Madera Y el otro También Eran dos tíos que tenía allá Tocadores de tambor Y salían a la fiesta en el Y todo Por dos partes Y ahí hacían su cumbia Que amanecía la gente ¿Cuántos días? De ahí Un día Y estuvo caliente Y se había fiesta Que afuera domingo Mañana tenemos Otro Currime Decían ellos Otro currime También Pum, 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 pum Tocaron ¿Y ese tambor Se escuchaba lejos? Hombre Eso se veía De extremo No se imagina Me es más que un bombo Un tambor Tocador Maduro Esa hombre de tocar tambor Le ponía las manos Y esa En los manta Se veía En Betulia Uff Por todas partes Venía la gente así Yo recuerdo Estaba yo Y ahora Es que ya Esas vainas Se han acabado Porque los tíos Los tíos no se acabaron Que eran los piteros Bailadores de cumbia Ya se Se murieron Ya quedaron Los pichones Y los pichones También tocaron Unos tíos Por allá Eso no aguantaban Y se han muerto Los fandangos Después cuando ya Llegó la banda ¿Cómo era? Los fandangos Tan cual como ahora Tan cual como Amanecía Amanecía uno Con la vela Bailando En el suelo de fandangos Uff Tan chocito así Me recuerdo yo Algo así Y nosotros Partí de pelados Queríamos bailar Y la gente Nos quería dar Porque éramos pelados Ah, pelados Vayan para afuera Nosotros tenemos que salir Y después Eso era una maravilla Para uno ¿Cuántos hijos tuvieron? Nosotros tuvimos Veinte Este Catorce Catorce ¿Cómo cree usted Esos catorce pelados? Hombre, le digo a usted Que yo los crie Así como le estoy diciendo Trabajando Cuando ya Me dieron un pedazo De tierra por allá Por la tribuna Después rendí una hectárea Ya Y la trabajé Y la sembré de ñame Y ahí me fue bien Y los muchachos creciendo También La crie de gente creciendo Y ya se hicieron Hombrecitos Y me ayudaban Así como le digo Ese cuarto Lo llenaba yo de ñame Y aquí afuera A ver Hombre Eso era una maravilla Esto aquí Esto estaba aquí Por ahí En Canay Hasta la Puente Curra De tabaco Yo trabajaba en Cinde Aquí me visitan los muchachos Que era tu hombre Que era José Maribel A mí me duele Lo que yo trabajé Para perder uno Su vida Tanto entrado Me parece a mí Pues Pero es un lujo Que aquí viene la gente A visitarme Hombre 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 Como esto no lo hay A mí nunca A mí nunca me ha dicho Ninguno En este segundo Matayuca Porque yo sembraba Yo sembraba La intemida Teñame Que le pueda preguntar Cualquiera De los hijos míos Eso correa mío Llega hasta por allá Lejos Yo tenía casi Una cabulla Aquí Eso está cercado De alambre Por aquí Fue montado El caballo Yo montaba Mi caballo Yo montaba Mi caballo En la fiesta Sí señor Lo corría Hombre Le digo Yo era una Cucuza Yo montaba El caballo ¿Caballo suyo? Yo compré Así como le digo Trabajando Trabajando Y trabajando Junté mi plata Compré un caballo Y traguito Se lo debía Ah sí Claro Y eso ¿Juicioso con mujer O no? No Fue juicioso Nosotros Eso sí Uno cuando vino Que hay mujer Cuando se casó Ah sí señor Ya Y respetuoso Claro No Eso sí Teníamos nosotros Te diría que uno Que fuera respetuoso Ande iba a Juntas Plata A comprar una bestia Claro que estaba Bestia buena Ahí tengo la silla Oye Ah 100,8 Dije Que tú No te la voy a dar En eso Porque me deja enfermo Le dije Mamá Ahí está la silla Tiene guruprula Tiene silla Tiene estribos Tiene aletas Tiene de todo Yo no estoy muerto de hambre Gracias a Dios Con mis hijos Porque para eso Trabajando Y licitando por eso ¿Cuál es el mensaje Que usted le manda A la juventud? Hombre Yo le mando Que sean respetuosos Y no Procuren atentar A los jenos Porque ahí sí Sacar el hombre Sacar el hombre Que no hay Quien lo debe Yo nunca he ido A cárcel A prender Una demanda Por La vida No Porque ha trabajado Que lo diga Cualquiera de los hijos Míos Bueno Muchas gracias Felicitaciones Por ese ejemplo de vida Bueno Gracias En noviembre Celebramos los 98 años Si Dios quiere Sí señor 97 años A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural